No ha hecho más que comenzar la temporada en el mundo del motor y, sin embargo, ya hay ruido importante de cara a la temporada que viene. Y es que saben perfectamente que las cosas entre Mar, Márquez y Honda, pues, no van bien. Y la desconfianza ha llegado a un punto importante, está a punto de saltar todo por los aires. Así que, aún con contrato en vigor, todo hace indicar que, como muy tarde, la salida del de Cervera de Honda se producirá la próxima temporada. Y, claro, Honda necesita algo más que un piloto para reemplazarle. Necesita un icono, un icono del futuro, del nuevo talento, un ganador con carácter y con presencia en el mundo de las motos. Y ese es Pedro Acosta. Además, no descarten que Márquez caiga en KTM y haya un intercambio Acosta-Márquez. A Pedro ya se lo están rifando para el año que viene en la categoría reina. En un principio, Pedro no quiere prisas. Él quiere verse dominando Moto2. Y también quiere ver un poquito lo que pasa con Honda. Pero, sobre todo, no quiere ser un globo inflado. Él, cuando haya recorrido su camino en Moto2, habiendo demostrado su talento en esta categoría, entonces pensará en ese salto a GP. Y ese salto sí será, entonces, con todas sus consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias!